Estoy muerta en vida, pero mi hijo me da una fuerza para luchar por él, para que se haga justicia. Era mi único hijo, mire lo que era mi hijo, servidor, luchador. Desde chiquito amaba su vida, amaba su novia, nos amaba. Todos los días me decía que me amaba y que quería ser una persona importante. En el día de mañana llevarme lejos de vacaciones, me decía. Yo le decía, seré su secretaria y me decía, no, voy a pasar como una abuelita, pero igual voy a ser, le decía. Que paguen esos criminales que hicieron, indefenso le atacaron, no se merece nadie, nadie. Cuando me dijeron la noticia, el mundo se me terminó, pero debo ser fuerte para que no suceda a otro chico, a nadie, nadie se merece. Mira lo que era mi hijo. Él es un ángel ahora, que bendiga a todos, a todos, a sus hijos, a su familia, para que no haya otro Fernando y que le bendiga a mi ángel del cielo. Él es mi ángel, mi vida, mi luz, mi todo. Era mi único hijo. Lo amo. Era un amor. Fuerza, señor. Quiero justicia. Justicia para mi hijo.